comunicado de prensa de la oficina de prensa de la honorable senadora paloma valencia no se puede seguir aprobando proyectos sin conocer cuál es el costo después el gobierno termina realizando reformas tributarias buscando romper la regla fiscal fuerte advertencia de paloma valencia frente a la ley estatutaria de educación bogotá 21 de mayo del 2024 en la comisión primera la líder de la oposición expresó su preocupación por las reformas presentadas por el gobierno ante el congreso señalando que éstas no incluyen el impacto fiscal necesario para ser votadas en el congreso de la república esto ya había sucedido con la archivada reforma a la salud la pensión al el ministerio de la igualdad ahora con la ley estatutaria de educación el gobierno está teniendo un accionario responsable presenta proyectos pero no cuál será su costo insumo necesario para que el congreso pueda votar no se puede seguir aprobando proyectos sin saber el impacto fiscal después el presidente los ministros terminan proponiendo reformas tributarias o romper la regla fiscal es importante recordar que la corte constitucional tumbó el ministerio de la igualdad por el mismo motivo sostuvo la congresista la senadora del centro democrático en la comisión primera solicitó aplazar el debate sobre la ley estatutaria de educación hasta que el ministerio de hacienda explique a la comisión primera del senado su concepto de impacto fiscal durante la sesión hizo un llamado directo al viceministro de hacienda y al gobierno en general para que sean transparentes con el congreso y los colombianos sobre el costo de esta reforma según datos del laboratorio de economía de la educación de la universidad javeriana la ampliación de la cobertura tendría un costo de 40 como 8 billones de pesos sin contar factores adicionales como infraestructura educativa calidad y mejoras en las condiciones para los profesores hoy el gobierno admitió que no conoce el costo de la ley estatutaria de educación ante esta situación valencia expresó preparé y presente una ponencia alternativa a la ley estatutaria de educación y tengo listas 114 proposiciones para las dos ponencias alternativas que están en curso en la comisión primera incluyendo la del gobierno he estado denunciando que la reforma no busca mejorar las competencias básicas en lecto escritura matemáticas y ciencias donde tenemos las fallas más evidentes tampoco considera la educación para el trabajo y viola la autonomía universitaria entre otros aspectos concluyó la congresista no 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 no